Khloe Kardashian celebró el cumpleaños de su hijo Taitum con una fiesta de dinosaurios, mostrando el amor y cuidado en cada detalle. La presencia de figuras de tamaño real hizo del evento una aventura jurásica inolvidable para los pequeños. Khloe, de 40 años, no escatimó en hacer de esta celebración algo espectacular. La dedicación de Khloe y Tristan se reflejó en la fiesta y en sus mensajes. Ellos compartieron la alegría que Taitum trae a sus vidas, destacando el impacto de su llegada y su conexión con la familia. Khloe escribió en Instagram sobre el profundo amor y vínculo que siente con su hijo. La decoración de la fiesta de Taitum incluyó un arco de globos y un pastel temático, creando un ambiente mágico. La piñata en forma de huevo de dinosaurio fue un centro de atracción, prometiendo diversión y sorpresas. Un cartel con la frase Tatum to Asaurus dio la bienvenida a los invitados. Las actividades de la fiesta, como la búsqueda del tesoro y la excavación de fósiles, mantuvieron a los niños fascinados. Estas experiencias interactivas enriquecieron el evento, haciendo que cada momento fuera especial. Los bocadillos temáticos, como galletas y cupcakes, fueron muy populares entre los asistentes. El estilo de vida de los Kardashian-Jenner se reflejó en la fiesta, donde cada detalle fue pensado para ofrecer una experiencia lujosa y llena de amor, asegurando que todos los asistentes disfrutaran de un evento memorable. Los niños disfrutaron de obsequios temáticos, rodeados de figuras prehistóricas. Tristan Thompson expresó su gratitud por ser padre a través de una publicación conmovedora. Reconoció la energía y carisma de Tatum, destacando su influencia positiva en la familia. Acompañó sus palabras con fotos familiares, mostrando un lado tierno y comprometido del jugador de baloncesto.